De condimentos, masitas sueltas, fiambres, quesos, harinas, frutas secas, para picada, todo lo que es para picada, suelto. Hay bastante cositas, manteca, lácteos, dentro de los lácteos tenés la manteca, los quesos crema, tenemos mucha variedad. ¿Y para esta Navidad? Y para esta Navidad, como todos los años, vas a encontrar todo lo que se necesita para hacer los budines y los pan dulces caseros. ¿Por qué la gente elige seguir haciéndolos en casa, a los pan dulces o a los budines? Yo supongo que porque no tienen conservantes, porque es más natural, es más sano, vos lo haces a tu gusto. Por ejemplo, en la familia seguramente hay alguien que no le gusta la fruta, entonces, bueno, haces algunos pan dulce o algunos budines con fruta y otros los haces con chocolate y nuez, sin la fruta glaseada o escurrida, y es más rico. No hay nada mejor que algo hecho en casa. ¿Y para eso qué tenemos? Bueno, para eso tenemos todo lo que es frutas secas, nueces, almendras, castañas, avellanas, pistachos, después vienen unos mix, hay tres clases de mix, que depende, la variedad de frutas varía los precios y están muy completos, y después tenemos todo lo que es fruta escurrida y fruta glaseada. La fruta escurrida, que sería toda la que es cortadita, y la entera glaseada, que viene todo con azúcar arriba. Para elegir. Para elegir. Bueno, y al que no le gusta eso así con fruta, tenemos todo lo que es chips de chocolates, gotitas, trocitos, variedad en chocolate. Estamos viendo que tenemos mucha variedad en harinas también. Sí, bueno, en estos momentos hay mucha gente que no puede consumir la harina de trigo, entonces tenemos, bueno, harina de almendra, harina de arroz, harina de coco, miro porque por ahí no me acuerdo de todas, harina de garbanzo, de avena, de mandioca, hay una gran variedad de harinas, que bueno, hay mucha gente que es celíaca, que es diabética, que por ahí hay determinados tipos de harina que no puede consumir y necesita de este tipo de cosas. Bueno, y para la picada obviamente hay un montón para elegir. Para la picada tenés todo lo que es quesos duros, quesos blandos, variedad de enfiambres, salamines, y bueno, y como todos los años también para estas fiestas, en el transcurso de la semana ya vamos a empezar a recibir todo lo que es los piononos y las tarteletas, que por ahí eso para la nochebuena y para fin de año y ahora que se viene el calorcito la gente lo consume mucho también. Bueno, recordame el horario de atención y los métodos de pago. Bueno, el horario de atención es de lunes a viernes, de 8 y 30 a 12 y 30, y de 17 a 20 y 30, y los sábados solamente por la mañana, de 8 y 30 a 12 y 30. Y bueno, y los métodos de pago tenemos billetera Santa Fe, crédito y débito. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por todos los años acercarse en esta fecha.